¿Qué pedo racita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Este es un pequeño tutorial para los que utilizamos Combate Pro en la forma de construir. Y para iniciar sin tanta mamada, tres consejos principales. El primero, ponte esprintar predeterminado. Segundo, quita la opción de reiniciar elección al construir. Y tercero, quita la asistencia de edición. Estos puntos los explicaré más adelante. Pero también en los botones te recomiendo que cambies tres. Que es el rotar, la pieza del techo que yo la tengo al menos en la flecha del lado derecho. Y también el agacharse. Primero, los knighties. Esta técnica te ayudará bastante cuando estés en un pvp y quieras ganar altura. Simplemente es escalera, pared, 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 piso, escalera. Después, pared, 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 piso y escalera. Esto combinado con el esprintar automático y con un pequeño brinco cada que tengas que subir un nuevo nivel. Esto te ayudará a que no te absorba la escalera y te quedes abajo como vil pendejo. Para los de combate pro se nos hará bastante fácil. Debido a que simplemente es poner una escalera al inicio. Cambias rápidamente con el gatillo. El botoncito que está arriba de él con el que apuntas. Y pones pared, pared. Después automáticamente y por secuencia al seguir linealmente el cambio. Se pone el piso y después de nuevo la escalera. Después tienes que regresar rápidamente a pared, piso y escalera. Es un cambio bastante fácil. Siempre recomiendo que estés practicando este movimiento de cambio de piezas con las armas. Porque al mover de arma a arma es como simular de pieza a pieza ese mismo movimiento. Ahora, piso, escalera, pared. Esto suele ser un poco chingante debido a que no tenemos la misma agilidad de botones que otros constructores para los de combate pro. Pero quiero decirte que es bastante sencillo mi hermano. Solamente es iniciar de a huevo con un piso. Después ponemos escalera y cambiamos con dos botonazos a la izquierda hacia pared. Piso, escalera, pared. Justamente como se ve en pantalla. Solamente hay que agarrarle un poco de paciencia. Y después va a ser tan rápido que ni el puto diablo te va a alcanzar. Ahora mi querido amigo. Vayamos con algo un poquito más técnico. Cuando tienes la altura y no quieres bajar ni por su pincha madre. Solamente tienes que hacer esto. Colocas predeterminadamente el suelo. O sea, lo colocas cuando lo vayas a construir. Y con el botón que hayas cambiado a techo. Solamente lo presionas y das vueltas a lo pinche loco. Colocas de nuevo el piso con la configuración, el movimiento, los botones. Como tú le quieras llamar. Y pones otra vez piso y giras de nuevo para poner los techos. Así tienes doble protección y no te van a tirar ni por pinche casualidad. Ahora, hacerte la tortuga en putiza hermano. Este movimiento es bastante complicado. Simplemente tienes que acostumbrarte al posicionamiento de piezas. Aquí también te ayuda el hecho de que hayas cambiado ese botón, el de techo. Porque no te colocas una escalera a lo pendejo y no se te atraviesa. El chiste de aquí es iniciar con paredes hermano. Colocas pared, 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 pared. Pones piso a la parte de arriba. Sí, un piso en el techo. Y después pones un techo con el botón que ya elegiste para colocar rápido. Reitero. Pared, 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 pared. Piso en la parte de arriba. Y techo con el botón que tú colocaste predeterminadamente. Como último consejo de este video es al momento de editar. Es bastante simple debido a que ya quitamos la asistencia de apuntado al inicio del video. Si no mal recuerdan. Esto te ayuda para que no te de ese pequeño chicotazo que de repente da cuando agarras una construcción. Y quieres mover, quieres editar o quieres hacerle cualquier cosa. El chiste de esto es no tener ningún objeto en la mano del modo constructor. Siempre cambia, siempre, siempre cambia a un arma o a tu pico hermano. Porque a huevo te va a querer editar la pieza que tengas seleccionada en el modo construir. Así, cuando quieras construir solamente mueves de lado a lado. Sin ese pequeño chicotazo. Sin que te cambie a la pieza que a huevo el juego quiere que cambies. Y se te hará mucho más sencillo. Te ayudará bastante en los pvps. Ahora un pequeño spam. Si quieres verme jugar a diario. Estoy en stream por Twitch. A partir de las 7 horas México. Si quieren pasar por ahí. Y pasarse un buen rato. Porque a veces me pongo a platicar cosas muy cagadas. A veces me pongo a jugar con los seguidores. O con los suscriptores. Pues puede que tú también llegues a jugar conmigo. No es como pinche premio. Pero bueno. A veces nos las pasamos muy cagados. Pues como les digo. Estoy a partir de las 7 en Twitch. Todos los días. Muchísimas gracias. Yo soy InformedTrip. Hasta la próxima muchachos. No olviden gastar su dinero con nuestro código de creador. Que ahora es el gorila soviético. Y síganos en Twitter. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete!